Yo, la gema fina, siempre que nos vemos es lo mismo Lo que tienes es un juego conmigo, habla claro que es la que hay De verdad que, na na, todo lo que esta es Tu estas confundida, yo estoy confundido Será que lo nuestro es un amor prohibido Ya estoy decidido a dejarte en el olvido Será que lo nuestro es un amor prohibido Si piensas que estaré llorando tras de ti Déjame decirte que esos tiempos ya pasaron Miles de mujeres que quieren estar junto a mi Vete de mi lado, eres tremendo descaro Sé que te gustaron que mis besos despertaron a tu lindo corazón Que estaba todo congelado y me pagaste con engaño No te lo perdono, no te aguanto otro año Otro en tu vida que cayó en tus mentiras Tu vibra no me inspira, yo voto lo que se expira Tu por dentro estas podrías Estas equivocada, yo no voy para tu casa Mucho menos panorama, pensé que estabas enamorada Y solo conmigo, tú jugabas Tú estas confundida, yo estoy confundido Será que lo nuestro es un amor prohibido Si piensas que estaré llorando tras de ti Déjame decirte que esos tiempos ya pasaron Miles de mujeres que quieren estar junto a mi Vete de mi lado, eres tremendo descaro Eres mentirosa sin reparo Pensaste que me tenías enamorado Y eres parte del pasado Pasaje primera clase con destino pa'l carajo No te quiero a mi lado, mi romance enamorado Tú me dejaste destrozado Y me pagaste con engaño No te lo perdono, no te aguanto otro año Estas equivocada, yo no voy para tu casa Mucho menos panorama, pensé que estabas enamorada Y solo conmigo, tú jugabas Tú estas confundida, yo estoy confundido Será que lo nuestro es un amor prohibido Ya estoy decidido a dejarte en el olvido Será que lo nuestro es un amor prohibido Olmigo La Gema Dímelo Chiquín Don Kermusic Don Jairo Colombia en la casa Saludito pa' allá, pa' Mayagüey, pa' Puerto Rico Saludito Latinoamérica Que me aquí hay I.Q. Tafiro Record Ey, como que te confundido y tú también Vamos a ver, vamos a resolver A ver que la que hay Claro, habla, claro Chaito, baby Mua 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 Mua